Abas, Abas, me llamabas, me buscabas, pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas. Sigue, 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 tú si puedes, tú si calas. Abas, Abas, me llamabas, me buscabas, pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas. Abas, Abas, me llamabas, me buscabas, pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas. Abas, Abas, me llamabas, me buscabas, pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas. Sigue, 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 tú si puedes, Abas, Abas, me llamabas, me buscabas, buscabas, pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas, abas, 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 me llamabas, me buscabas, pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas, abas, abas, me llamabas, me buscabas, pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas. Sigue, 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 tú sí fuertes Abas, abas, me llamabas, me buscabas Pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas Abas, abas, me llamabas, me buscabas Pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas Abas, abas, me gustabas Abas, abas, me llamabas, me buscabas Pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas Abas, abas, me buscabas Abas, abas, me llamabas, me buscabas Pero no me encontrabas, porque a mí no me gustabas Sigue, 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 tú sí fuertes Tú sí calas, tú sí fuertes Que no pueden las chicas Agüita, agüita, chicas Múivete un poquito más Múivete un poquito más